Música Que bonito es alabarle a mi Dios de corazón Que bonito es alabarle con mis cantos al Señor Sé que un día le voy a ver pues con él me llevará Y en las bodas el cordero al cantando yo he de estar Sé que conmigo él está pues lo siento aquí a mi lado Jesucristo aquí estará si en su amor nos congregamos Yo le alabo con rancheras porque yo vengo del rancho No me digan que este gozo no es del Espíritu Santo Se convierte en una fiesta alabando su grandeza En espíritu y verdad es lo que a Dios le interesa Música Que bonita es la alabanza cuando se le alaba al padre Mientras que yo tenga vida a mi Dios yo he de cantarle Yo le alabo con rancheras porque yo vengo del rancho No me digan que este gozo no es del Espíritu Santo No me digan que este gozo no es del Espíritu Santo Se convierte en una fiesta alabando su grandeza En espíritu y verdad es lo que a Dios le interesa Música